En las calles aprendí que hay que moverse bien Porque si te mueves de esto te pueden comer Pero también cargo la escuela del J.P. Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en la mano pa' pensar qué hacer Metiendo el goles más y suelto en el cartel Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí Cuando levantan no vuelvo por ahí En Tijuana donde nací También en la Sánchez al hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Morte en que más crece más hablan de ti Mi mago suma mentir He sido derecho y mi mano ofrecí Aprendí a relazar una demo y ven con la gente La cosa es importante siempre estoy presente Que anuda en el comparrego y que es solo el pendiente Los soldados de confianza solo son contados Son pocas las amistades que cargo a mi lado Las envidias hablan fuerte más cuando has ganado Y a los preguntones que quieren saber quién soy Traigo el respaldo del menos señorón Pocas en esto es lo que cargo yo Cuenta de todo me doy Morrillo tendido pero al cien estoy Soy aquel que por Tijuana patrulló Sé de dónde vengo y también dónde voy La clave aquí les dejó Soy el que salió mejor al pencorón Soy el más viejo anáfrica del Tijuana Que encantamos al millón ¡No! Compraremos Viejo Los mayeros Viejo ¡Viejo!